Tiene los ojos tan sarcos la norteña de mis amores Que si miro dentro de ellos me parecen los destellos de las piedras de colores Cuando me miran por dentro me parece un jardín de flores Y si lloran me parece que se van a deshacer Linda no llores Verde son, verde son, de color tu esmeralda Sus ojitos me miraron y esa noche me mató con su mirada Yo no sé si me ve en mi Si lloran me parece que se van a deshacer Linda no llores Verde son, de color tu esmeralda Verde son, como el monte en la palda Sus ojitos me miraron y esa noche me mató con su mirada Yo no sé si me ve en mi Si lloran me parece que se van a deshacer Linda no llores